Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa 22 horas con 02 minutos en este día sábado de campaña para jóvenes 5 de julio del 2014 desde el Auditorio Central Cristo viene de la ciudad de Tarija El Dios de la Biblia bendiga mucho tu vida hermanita, tu nombre completo por favor y adelante con tu testimonio Buenas noches hermanita, mi nombre es Gisela Barroso, quería agradecer por esta noche tan especial que Dios me ha regalado Me ha dado esa oportunidad de venir a la iglesia y escuchar el testimonio Estuvo muy espectacular, la gente llena, agradecida, estaba completamente rendida a sus pies del Señor Y gracias Señor por darme esta oportunidad hermana Amén hermana, ahora como se siente tu corazón, como te sientes tu hermana cuando ya te vas de retorno a casa hermana Amén hermana, me voy contenta con ese gozo que Dios me ha dado, ese amor, ese cariño Voy a llegar a mi casa y abrazar a mis familias y aprovechar todo el tiempo que tengo para estar con ellos hermana Amén hermanita, que el Dios de la Biblia bendiga mucho tu vida, amén Dios de la Biblia quiere guiarte a estos volantiales de aguas para darte de beber y puedas cantar alabanzas Siendo parte del reino de los cielos y alegrarte desde aquí desde la tierra y corrompíles en alabanzas Todos aquellos que desconozcan al Señor Todos aquellos que reciban consuelo Siendo parte de su pueblo Todos aquellos pobres de espíritu Que hayan recibido su misericordia Por eso está esta palabra para ti Deja que esa luz Inumine tu mundo de tanta barbaridad Ha llegado el tiempo de cambiar No dejes que tu juventud Y por tu carácter todo lo venga a arruinar Acuérdame de tu Salvador De aquel que tiene misericordia de ti en estos días de tu juventud Antes que lleguen los días malos de la gran tribulación Testimonios de amor y de poder Del amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!